Si lo que buscas es diseño en un auto, te presentamos este Nissan Tida, modelo 2015 en color champán. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros, transmisión automática, estéreo con auxiliar, CD, radio AMFM, además de reproductor de discos compactos. Este precioso Nissan Tida puede ser tuyo, llévatelo por solamente $150,000 pesos, llámanos y agenda una prueba de manejo, al 11-60-85-42 o al 11-60-85-44. ¿Qué esperas para estrenar? Recuerda que la mayoría de nuestras unidades las puedes encontrar en nuestra página de internet, carwan.com.mx. Si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Carwan. Gracias.